El reloj marca la C Y es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu fuego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sé que a tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Como te quiero, mija El reloj marca la C Yo es preciso hablar los tres Yo a mi rival ya invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu fuego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí Al que yo solía vestir A caprichos de tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sé que a tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Música Música